Hola, me llamo Jennifer y hoy estoy buscando a mi amiga. Ella está cumpliendo 19 años. Una celebración es esta sábado. Estoy en el centro comercial en una tienda llamada Jason Kenney. ¡Es muy grande! ¡Qué ropa es más bonita! Esta pantalona está de moda, pero demasiado caro. Ay, necesito ayuda. Llamé a mi otra amiga. Hola, necesito ayuda. ¿Cuál es el color favorito de Stacy? Uh, azul y verde. Muy bien. ¿Qué prefieres? ¿Pantalones o pantalones cortos? Yo veo. ¿Le gustan las chaquetas? Bien, gracias por la ayuda. ¡Hasta luego! Vamos a ver los pantalones cortos. Me gustan estos pantalones cortos. Son azules y se ven cómodos. Ah, esta blusa es elegante. Mmm. 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 Ella es un talla 7. Ella es mi mejor amiga y necesita un buen regular para ella. Le gusta la ropa azul y calidad. Uh, una chaquetas es muy buena calidad. ¿Cuánto cuesta? Muy bueno y en la rebaja. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Ah, no. Gracias. Pero estoy, pero listo a pagar. Está bien. ¿Dinero en efectivo o tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito. Gracias. ¡Qué bonitas! Para las bebidas que tienen agua, bebidas energéticas, Powerade y té. Y para la comida tienen sandwiches, doces, alga y palomitas. Tengo hambre y estoy emocionado por la fiesta. Quiero bailar y divertirme. Hola, Jafer. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Gracias, Stacy. Y feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo es el partido? Es divertido y el pastel es muy delicioso. Oh, necesito intentarlo. Aquí está mi regalón para ti. Oh, es perfecto. Me encanta el estilo. Oh, sí. Gracias. Como tú. Guapísimo. ¡Oh, la suena! No. 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 No, no. No.